Hoy amanecí borracho, bien ahogado y pegado a la barra La gente me mira con desprecio, que saben ellos de mis penas amargas Hoy amanecí borracho y me despierta la luz de un nuevo día Llevo mis días tomando y me la paso de cantina en cantina Con canciones y tequilas, a todos los días tratando de olvidar El alcohol no alivia mis heridas, este dolor crece más y mucho más Con canciones y tequilas de mi vida te quiero sacar No me importa si soy un borracho, en alguna copa tu amor he de olvidar Con canciones y tequilas, a todos los días tratando de olvidar El alcohol no alivia mis heridas, este dolor crece más y mucho más Con canciones y tequilas de mi vida te quiero sacar No me importa si soy un borracho, en alguna copa tu amor he de olvidar No me importa si soy un borracho, en alguna copa tu amor he de olvidar No me importa si soy un borracho, en alguna copa tu amor he de olvidar